Me interesa tu cuerpo, tu día, tu vida, nena, tu geografía ¿Cuánto tiempo pasará hasta que seas mía? Hace tanto calor y vos estás tan fría ¿Cuánto tiempo pasará hasta que te decidas? Dame un beso, dame ya que yo te quiero descubrir Que ese mundo estuvo hecho, que ese mundo estuvo hecho Dame un beso, dame ya que yo te quiero descubrir Que ese mundo estuvo hecho para vos y para mí